¿Cuál ha sido la peor cita que has tenido? Pues un día que quedé con un pavo y se pidió un cacaulat y yo una cerveza. Dije, pero tú, chaval, ¿de dónde has salido? Del Chiqui Park. Digo, ¿qué quieres? Una cerveza y en un puto cacaulat, chaval. ¡Next! Nunca más, a mí no me vuelves a ver el pelo. Es que hay gente muy cucu de la cabeza, la verdad.